Último modo para cuatro jugadores. Decías algo que te invita otra vez, ¿a qué? A difusión. Ya estás dentro de mi difusión, en cuanto te retransmita, automáticamente aparece ya dentro de la nuestra conjunta. Sí, yo creo que sí. A menos que específicamente te estés echargas, estás dentro de por vida. Literalmente. Divertido, ¿verdad? Venga, por darle. Que le das a este hombre, que es el rey de la pista hoy, así que... Pero tengo otra mitad, a ver si, que tiene tu cohesión, no da paso al lujo. No, oiga bien, oiga, oiga bien, oiga, está el tío que aquel que lo parte. No, no, sí. A tope de power. Fíjate que ya me ha cambiado el host y creo que eso lo ha dado a Zerker. Vale, o sea, pues eso me. O sea que, GG. Ha dicho que mierda es esta cohesión, hace la otra. Sí, el espectador es Manu. Serán dos, pues yo también con vosotros. No. No, solo por ninguno. Te lo pone un mal. Que por cierto, como mierda se quita eso de ahí, porque me cuesta un montón macho la puta ventanita de colores. Yo me lo cambio a la izquierda. ¿Qué colores que estamos en cambio? Quita, quita lo de chat, que siempre lo activa, no sé por qué. Menú guía, te vas a retransmisión. Retransmitir y en la parte de... Tío, no, donde me voy a hacer avanzada. Pone chat, quita lo quita el chat y ya está. Pero, ¿cómo quito lo de la ventanita azul abajo? Ah, moverla. Sí, sí, lo mismo. Quitarla. Mover, no, quitarla. No, te la comes con patatas, vamos a ver. No, no, lo pones cinco minutos, dos viewers, eso, y nuestro tío lo comes. Ah, vale, solo puedo moverla. Solo puedo moverla de sitio, joder. Claro, eso es para ti y para tu body. A ver, te he puesto condena. Así que para ti te lo pongo. Vic. ¿Qué? Te digo, eres la misma. Ya, sí, ya. Es que vamos a ser la misma siempre. Qué ánimo. Sí, soy la misma, tío. Eh, un tío que es sentado. Soy yo. Ah, es mujer, por cierto. Es mucha gente. Es mujer, es verdad. Es mujer, sí. ¿Y cómo hacéis las cosas de...? Hacia abajo de esto. No, quería bow. Llevaste, lo oculto, y aquí está en el siguiente, lo oculto. Bueno, todo listo. Veo la transmisión, veo los otros tres. Voy a cambiar otra vez a la Xbox. Y vamos a empezar esta transmisión, amigos, de cuatro personas. Y un pepino, digo, y un destino. Y los dios de otras provisiones, que mientras lo veo, yo voy a beber un poquito de aqua. Cuando estas pelas no funcionan las animaciones estas de hacer cosas. Como destafino, eh, borracho. Sí. No, 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 no. Chau. Estáis votando ¿Puede ser normal que me vaya 5 segundos de ver agua Y en trígitos borrachos Tocando mal a la laica Y vomitando Probable ¿Quién me ha llenado el cubo de potas? ¿Alguien me ha llenado el cubo de potas? El tuyo me ha llenado de potas, ¿no? Esto ha sido obstinado Lo me ha llenado alguien de potas Pero no yo, o sea Ahora ha sido yo Me diga yo coger provisiones, hacer cosas, vamos Vamos coger la potas, que también es importante Habéis aramplado con todo, ¿eh? Yo me he pillado La verdad Yo soy el único que ha pillado algo de ahí dentro ¿Ves? Pues macho Que se quite el pelo ya, por favor Me está mareando la vida real A ver si me trae un barco grande Yo que sé, meses Tiene unos puntos que hacíamos cuatro, tío Llevar en mi ropa sexy Llevar en mi ropa sexy Check in my banana Cinta en el pelo Cinta en el pelo, sin camisa Con guantes, con chaqueta Sin cinturón, sin pantalones y con chaqueta Y el único hombre que vaya con vestido Y el único hombre que vaya con vestido, venga Jajajaja El que te ha tocado Yo cuando iba de negro, como eres tú Ahora ves como tú eres mujer Yo cuando iba de negro Durante todo este mes, iba con vestido El negro con vestido tiene una pinta espectacular Sí, sí La primera vez que te lo pusiste ¿Con quién estabas? Contigo Tengo de tazas, eh Pues... Pedazo de streaming estamos ofreciendo ¿Casi todos convertidos? ¿Vamos todos convertidos en plan crew? ¿O qué pasa? ¿Vale? No, pues no queda mal No, si vestido es cojonudo Y para mujeres también No te quedas tú que no, eh O sea, digo, para hombres que diga Vestido para hombres que da un huevazo, tío Está súper bien Eh, aquí sí, digo, ¿dónde está el... Cara oro Me pillo yo también la cara ¿La qué? La misión cara Si la puedes pagar, sí, claro Y así hacemos... Un completo guay 60 napos He tenido que pagar Pues mira Me da a mí que va a tener que hacer la bola, tío Los 60 napos Oye, no le disparas al barco, hombre Le disparaba al barco, disparaba... No había bolas Te disparaba al puerto, es lo mismo Ya estamos costando bolas, chico tonto Pues si tenemos 55 millones y no las vamos a gastar todas, lo puedo asegurar Doy fe Vámonos ya para allá, ¿no? Estoy subiendo el vídeo de la televisión anterior Qué tiempo sin ver un barco de cuatro, qué alegría, tío Buf Buf Estoy bajando velas, que ya llegan dos cañones a otros Se han cargado, vale Veo uno o dos sin cargar, eh ¿Aquí dónde se decide, tío? ¿Eh? ¿Dónde se decide aquí la misión? En el camarote del capitán Mira, pongo yo, pongo yo en la mía cara y tomo por culo, que es la misma también, hala Tengo otra portalesa y listo En la cara Vamos cargados Vote Vale a la X para botar Un gobernante y la минутa ¡Vote de la que se puso! ¡Vote de la que se sigue! ¡Vote de la que se sigue! ¡Vote de la que se sigue! ¡Vote de la que se puede! ¡Cranco! ¡A ver! ¡Oye que no! ¡Apuntar siempre para adelante los cañones, porque cuando vayamos a un barco, la ley de... ¡Uy! Yo sí la tenemos al lado, tío. ¿Ah, sí? Puedes hacer todas las marcas que quieras, ¿verdad? En el mapa. Yo creo que sí. Pues tienes que acertar para quitarlas. Me encanta. A ver, ¿qué haces sentado el señor Evil, Nicolás? Viendo el horizonte. Aquí, echando el rato. ¿Ves y qué mierda haces, tío? No sé. Me aparece en marca random. Aquí, si conectamos recto, un poquito a la derecha. Pues tienes que mover el barco apenas. Con lo cual, ir quitando el anco, yo giro un poco el timón y ayudará a terminar esta gira. Este a tope. Giro un poquito nada más el barco. Más, si la extiendo desde aquí, tío. Vamos al anco de los cuatro, anda. A ver... No sé. No sé. Te ha colpido el escorpio a... Empújale, empújale. Yo miro desde aquí. Qué arte. Las manos, pero, sal por el vestido, ¿sabes? Uy Se toca un barco guapo, ¿eh? Se toca el español ¿Qué tenemos de...? No, no es rojo y amarillo, es como crema, beige y un grano de fruto Es que no habla, pero no nos da música Es que no aporta algo de eso Da ambientillo, ¿no? No se te oye, no estoy cerca Pues vamos directos a la isla, eh, ten cuidado Hostia, el fin de semana un poquito cerca, ¿tú me dices? Sí, sí, yo estoy cerca, pero... ¿Ya? ¿O qué? Y ya, tío, me la avanza, ¿eh? Yo me voy a aparcar aquí y subir de aquí... No podéis aparcar en otro sitio, tío De aquí arriba, cuando se forja mucho, podéis llegar arriba, tío Se se llega, ¿eh? En el pequeño se se llegaba Les voy a mover un poco el barco, tío Sí ¿Venga? Que es muy fácil Vale, de que he encontrado una pintura de unos monstruos muy feos. Venga, es que ya acabo de subir la puta ancla. Sí, a la izquierda del tope le he girado, pero no le ha dado... Tengo tirado las velas, tío. Qué se le ocurre. Te he visto de mi cabal y ya está tirado en plancha. Es superguapo, tío. Y encima se han encajado el barco. Y este no es el pequeño, ese sí sale. Creo que las tres velas y tres salvo quedando marcha atrás. Aquí no ponen más tiburones, eh. Madre mía, chaval. Por eso quería mover yo el barco, porque no es tiburón. ¿Qué me ha disparado? ¿A vosotros o un esqueleto? Yo a tiburones. Hay un montón. Mira, he encontrado un barril de pólvora para echarlo si no sigue a alguien y romperle el barco, tío. Tienes las mismas balas que las pistolas. Ha encontrado un cofre abandonado, tío. Ya está, ya empiezo a girar, tío. Me podré subir, me podré subir, me podré subir. Verás, verás, verás. Toma ya. Tira. Paraos para tirarse. Ancla. Ancla. Ancla, iros al ancla, cerco. Yo estoy subiendo el cofre arriba. Ancla, 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 en... Ya, ya, ya. Tírala, ya, tírala. Tira ancla. Voy, voy, voy. Vamos, cofre abandonado en contrao. Hay que coger también la pólvora, ¿vale? Si no hace falta tomar algo. Que freque, fauna más bonita, por favor. Hola, es que sí. A ver, ¿qué dice el texto? La piedra que hay aquí subiendo recto a derecha con el claquen, vamos. Lo de siempre. Sí. Sí. Lo de siempre. A ver, a ver si es cierto. ¿Y es para qué quieres el barril de pólvora, tío? Si nos sigue alguien, se lo tiramos y lo reventamos, tío. ¿Sabes qué, Nico? Vais al revés. Eh, ¿qué es para otro lado? F, F, es para donde hay de Erobesi. La playa grande, hacia arriba. A ver si recuerdo yo dónde está el dibujo del Kraken. En la derecha, en la pared antes de la cueva. Tenemos ya de memoria, Chato. Aquí. Aquí. Este. De aquí. Tiene que ser. Sí. Y son... ¿No está el Kraken? Dibujao. No está el Kraken. Dibujao. Aquí, al da. Ya, ya, ya. Norte. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Hola, hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues, esqueleto. Va a salir un esqueleto debajo de los pies. Joder, hijo de puta. Jajaja. 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 Me está dando, cabrones. Hacete algo. Joder. Me ha salido debajo de los putos pies. Cabrón. Estoy pique. Estoy aquí cavando y me empiezan a dar por la espalda, tío. ¿Pero qué es esto? Joder. Pues, Vic, esos barriles, escondidos bajo cubierta, eh. No vaya a ser que nos la líen. Y lo divertido que están ahí, tío. ¿Para qué sirven? Aparte de para rentarte el barco. ¿Tienen alguna utilidad? No, vos te las tiras al rival en el mar cuando te sigues y te lo revientas. Eso no vale para jodernos, no vale para... No jodas. Usa el catalejo y los jeces tiramos. ¿Dónde viene el barco? Sí, sí, viene un barco, sí. Pues bueno, hay que ir a los cofres muy chungos, hay que ir al noroeste. Por west, viene por south west. Gire a la izquierda el volante a muerte. Gire a la izquierda el volante a muerte. Hay que ir al noroeste. Izquierda a muerte, ya está. Nor-oeste. ¿Pero queréis ir a por el chiquito o no? Ah, por el chiquito no. ¿El chiquito? No lo hace. Claro. Nada, pues vamos a por él, no lo veo. Estaba en south west. Está ahí. A ver, south west... Ah, queda media vuelta entera. Está atrás entonces, ¿no? Sí, está como... Nos comemos la piedra como nos queréis ir a la derecha. Y nos quitemos a la derecha, ¿eh? Es que yo quito la filte a final del... Es que la filte... No veo por las velas. Pues... Sí, es que tiene la filte de mano. Pues nos comíamos la piedra, tío. Nos comíamos la piedra. Vamos muy cerca ya. Vamos muy cerca ya. Ese culo, tío, que tienes ahí. Es muy mola, eh. Estás como yo, que me has metido de nudo. Acabais de ser un vestidito. No me seas... A ver, ¿dónde está el barquito? Voy a elegir el barco abajo. Es que se ve. El barco pequeño no lo veo yo por ningún lado, tío. Ni con el catalejo, eh. Tío, paga, le ha salido por para, ¿sabes? Pues... Pues, ¿a dónde vi? Eh... No sé. Estoy viendo... Hay un... Vamos al... Al precio a la derecha. El tiempo va al precio a la derecha. A muerte. Ahora, hay que recoger vela, porque... Este va a cojir a mi, 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 ma. Acostumbró al chiquitín, tío. Que te gira en nada. Sí, que a la derecha. Vete enrectando el timón ya. Voy a hacer dos vueltas para el tirado en lo recto. Sí, que no soy nuevo. Yo que como no ves, tío, estoy indicando dónde es, cojones. Pero eso sí lo veo. Hay que ir un poquito más a la derecha. Aunque no sea un novato, te lo indico. Y después, la isla estará justamente en nuestro pulo, al oeste puro, ¿vale? Para hacer media vuelta completa. Pues cuando os diga que tiréis la ancla, gira todo a la derecha, tío. A girar. Bueno, gira a la izquierda para crear media vuelta. Inclar contra la derecha el pez. ¿Vale? Gira a la izquierda cuando te utilicemos ancla. Bueno, gira, 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 gira. Ya estoy girando. Hemos fijado de la radio un poquito. Muy bien, muy bien, muy bien. Vámonos. Yo voy a que te tendré que ir al capitán. Que vaya otro a cubierta. ¿Pero a dónde vais? Porque es por aquí, no entiendo. A buscar tres ceros, tío. Vale. Camarote capitán, no veo nada. De hecho, voy yo al camarote. Veis otro para abajo y me iba a vienes conmigo con dos cojones. Pero antes de buscarlo. Llego antes que... Debajo de la gaviota hay un barco hundido. Ah, vale, vale. Que me había visto. Caminando ahí los gráficos, me he quedado gilipollas. Jejeje. A ver, yo, yo... No, no me caben bananas ni tablas. Venís sin municín. Cosa para coger aquí cosillas. Algo a ver si cambia, ¿no? Eh... Pues... No veo cofre dentro tampoco. Usa la luz. No, no. Que no hay, que no hay. Vaya puta mierda, tío. Lo que es... Ahí veis bolas de cañón que pierde unas cuantas. Yo es que he bajado lleno. No he caído, tío. No hace falta que baje, Nico. Ya está quejando mi presbaje. Dos... Dos tiburones, dos tiburones, mierda. No, 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 no. Yo ya me estoy ahogando. Tengo que salir. Ya. Si puedo. Dios, como me rayaba. Mira la cámara ahí. El tiburón, el tiburón. Mierda. Que tal subió y ahora van a venir a por mí. Uy, ya estoy a menos de mitad de vida, tío. Ya estoy a menos de mitad de vida. Bajar un montón la vida. Tengo un fracaso. Antes no bajaba nada por ahogarse. Espera que tienes dos tiburones. Cuidado. Vale, he matado uno. El otro va. Los dos muertos. Hay que mover las velas hacia el frente. Vamos a tener viento de culo. Perfecto. Vamos a ver un cajao, eh. Ay, qué fácil. Y bajarla adelante. Como ves, la única de recogida es muy poco inteligente. No sé si a la isla que vamos es un islote o es a dónde vamos. Ya... Es un poco del mapa. Tengo que haberla hablado realmente. No, eso es un islote medio. Línea de besita, ¿no? Que... Eso es Lonely Asla. ¿Dónde vamos? Esta, esta, esta. ¿A Reapers? No, está... Está marcada en el mapa. No, son... Está marcada, está marcada. Tenemos unos cuatro cuadros enteros. O este puro, ¿no? O que gira largo. O este puro. Tira la vela delante del medio y la derecha un poquito. Yo así lo yo. Tira la delante hasta que se infle. Voy a moverla delante. Ya voy yo. Hijo yo. No soy una mierda. Ya estoy. Ya estoy. Ay. Se cree que está observando el mar abierto. ¡Ey! Nos pegamos. ¿Cómo? Pero ¿qué ha ido a para adelante, tío? Joder. ¿Quién coño ha dejado el timón? Yo para mover las velas. ¿Quién coño ha dejado el timón? No, cabrones. Que solo estamos un pequeño moviendo velas. Y timón. Es que desde el timón con las velas delante no se ve a donde vamos. Cerque la izquierda todo. Cerque ya mirando en la punta. Media hora y no hay que mover el cabrón. ¿Qué tiene hacia el toque? O este. Vaya visión que tenemos. Yo llevo tres reparados. No. Yo estaba observando velas. Yo llevo tres reparados. ¿Y tú, Bessy? Es que... Yo estoy sacando agua como un cabrón. Ah, no. Yo he reparado tres. Porque me somos tan buenas. Una hostia. No había nada más. Yo he reparado tres boquetillos y agua no hay mucha gracia. Y el que mira el mapa... No, porque yo no he parado de sacar agua. Derecha, derecha, derecha. Noreste, noroeste. Noreste, noroeste. Noreste. Es la que tenemos allí en... Uy, no se ve nada, tío. Oje, es que tal dejo no se ve nada con esta niebla. Ve ya en recta... Ah, la veo, la veo. Sí, allí. No me giles tanto. No me giles tanto. No me giles tanto. En la que está en noroeste. Sí. Sí. Vale. Está yendo muy para la derecha, parece. Es que no veo nada con la vela. Digo a tú. No me giles tanto. Tú me has hecho la bruja, noroeste. Pones una pedazo de piedra, le cago en la puta. No creo que no hemos pasado. A ver, sí. Oeste, 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 oeste. No hemos pasado. Izquierda, izquierda, muerte. Izquierda, izquierda, muerte. Izquierda, izquierda, muerte. No es esa de enfrente. No, esa es una roca. Es la que está enfrente. El chico de la de frente, ¿no? Ya, ha girado demasiado. Izquierda, muerte. Le he pedido demasiado la de esa moto, dije. Izquierda, izquierda, muerte. Lo de enfrente son dos rocas. Oeste, puro. Eso. Ya voy, ya voy, ya voy. Izquierda, muerte, gira el volante y punto. No hace falta girar nada. Ni intensar. Es girar y punto. Así es más rápido. Ya estoy. Oeste, puro. Es jodela que puedes girarme mejor. Va, vale. Estamos girando ahí. Perfecto, perfecto. Puedes girar el volante recto donde tú quieras. Ya, ya, ya. Si. Ya hace vueltas y ya se cae recto. Es lo que tengo justo. No sé qué es este. Debería. Es la de atrás y es antes de que empiece la colita. ¿Qué es esta casita? Esta hilita de mierda. Sí. Ahora las Peñas tienen cofres pequeños. Antes no tenían nada. Ni nombre. No se me ha caído. 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 aquí tenéis un poco de material en la buena hay que ir a una isla que son unas 10 islas pequeñas y una mediana vamos y lo que es de mierda y que se habéis dejado ya se vi que ahí en el agua que a la que se distraiga se lo van a comer él se me suele estar cerca así que están al norte ahí estamos hay que ir al noroeste estamos en el culo, hay que dar la vuelta al barco 180 grados pues recojo velas para que giren en plano anda que lento se cogen las velas en el barco pequeño que coñazo cociendo velas bueno en que parte de donde estamos dándole a la isla tío tú ves si sigue apuntando al noroeste y yo me encargo abajo no 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 sí o digo o y claro este hay que ir te voy a decir ahora mismo oeste noroeste iría arriba 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 a la izquierda está aquí está fuera arriba a la izquierda a muerte mucho más arriba mucho más arriba mucho más arriba sigue 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 vale recto ves si no muevas nada recto mejor te encuentras una isla pero tú un ciclo de los restos no claro estoy moviendo yo solo velas voy yo arriba la otra movida voy a mover la otra y ya está muerto coja a alguien el timón que me dio ni otra cosa la subida del vídeo y hacia el norte o no sin moverlo sin mover el timón el cañonazo de la isla de esqueleto preparaos que van a dar algunas ellos sí que fallan a la grande viene otro viene otro no fallan tiro eh los cabrones sí han tirado varias o sea que alguna te engancha siempre no pero digo que cuando te disparan a grandes siempre te enganchan alguna no te liberan sí 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 la isla la de aquí o qué la está quizá la de esta creo que no no eh no o este puro o este puro me estoy dando estoy encallado bastante pero bien o sea no un poco encallado no voy corriendo abajo voy a esperar a que deje de rozar porque se me va a decir para la madera ostia pues bajar a ayudar eh que se está llenando de cifas esti yo esti yo esti yo te he escuchado y me he dejado las nácticas por eso si tal y como hemos rascado ha habido hacer algún cariño así tres como siempre o cuatro esta vez ¿no? coge agua a ver si hola 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 si subes como hay agua agua maricón es que ya llevan un cubo lleno de agua ese es el problema es que en mi cámara te veía con la tala de madera en mi cámara está os veo a vosotros con un técnico igual os veo atentorizados si pero porque he cogido un cubo me lo he guardado y he empezado a clavar ostia que bueno tío si señor si señores donde vamos por cierto si no a la isla también esta pasado bueno de costumbre no estamos no tranquilamente estamos girando medir media vuelta aquí al noroeste indicarme este técnico que le dices noroeste nor noroeste y el lleva a nor noreste es todo donde quiere nico la derecha la derecha la derecha acabaremos diciendo cosa que hay ahí enfrente cosa que hay ahí enfrente y que yo decimos esto en vez de decir norte, este, sur y oeste aquel decimos norte, este, sur y aquel el aquello tío ¿vale? para que nos intentamos ahora mismo voy north west no, ahora mismo va otra vez contra la isla ya lo sé, estoy girando pero va a rascar lan, 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 lan lan, 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 lan He girado todo el timón, pero ya iba enciscado, tío. Entonces no... Es que te ayudas a estar hasta un mandaúja que te ha cruzado y dice, yo ya voy a por él, yo ya no me paro, ¿sabes? Y yo ya me lo he comido. Pero no se ha roto nada, ¿no? No se ha roto nada por un par de mugueros. Por cierto, más que noroeste, tienes que ir oeste puro, ahora. Bueno, no. Oeste. Sí, a la izquierda. A por él, a por él, a por él. A por él, ¿qué te planes? Veo, 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 salid, 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 a por él, a saco. A por él, venga. Salid, cargad los cañones. Estos que ha cargado. Esperad a que nos acerquemos, que lo podemos hundir tranquilo. Se hunde el sol. Ah, no. Es que estaba el agua muy picada. No, no, no. No veo nada. No sé si voy a hacer... Vas bien, vas bien, vas bien. No hagas nada. Sigue así. Sigue así. Y nos vamos a poner los cañones de la derecha, no los de la izquierda, ¿vale? Sigue así. Te voy a girar a la derecha, pero espérate. Te veo. Te veo, le veo, le veo, le veo. Sigue, sigue, sigue. Lo he visto un poquito. Vamos a mover el viento. Bueno, sí, más o menos. Ah, le veo, le veo, le veo. Sigue tirando a la izquierda. O bueno, envíselo. En el momento hay un rumbo de colisiones. En el momento hay un rumbo de colisiones. Si hay un rumbo de colisiones, yo me tiro su barco y les tiro la ancla. Un poquito más a la izquierda, un poquito más a la izquierda. Se escapa. Se escapa. No le hemos dado ni uno, tío. Sí, sí, le ha dado uno. Yo a una sí le he dado uno. Es que no es letal. ¿Para suena música? Sí, me ha suena música antes. Al segundo. Hola. Esa también le he dado una música. Baja. Ya, me ha cundido ya. Ya va a pique, tío. Es que ya va a pique. Es imposible. Eso es que ya iba a un barco hecho. Mierda, eh. Vamos a tirar un tesoro. Vamos a tirar uno de mano y nos paramos aquí, ¿o qué? Venga. Ya, ya, ya. No flota ningún tesoro en principio, ¿no? No está flotando nada. En vez de que se hunda desde el barco. Y por no flotar, no flota ni el tío. A lo mejor es que se ha desconectado y se ha... Pues... Tiro de cable. Claro, se hundió el barco y se desapareció. Y se hundió el barco. Ha hecho una shorty. Puesto que perdía y ha tirado el cable. Un rageado. Sí, porque se hundió demasiado rápido para los tiros del motao. Hay que quitar la ancla, subiendo velas primero para caer en recto. No, no, no. O sea, no. Recoger las velas antes de quitar la ancla. Para que el barco no se mueva. Eso es lo que estoy haciendo. No, no. Te haría dispeñarías con el francotir, para ver aquí no tanto esqueleto, eh. En el mapa vais a... ¿Cuántas veces hemos dado la vuelta en esta hibilla de mierda, tío? Ya nos conoce, tío. Pero cuántas. O este puro, venga. Frente de la mina, que es un cristal roto, y que se gira esto, pegarle a un esqueleto con el trapo de tiradores es... No sé a ver de aquí. Bajamos vela ya. Bajar la de centro. Es que yo que no me enganchaba, está bien. Es que tú que estás delante y a ver si nos pillamos o no. Quita un poquito la derecha, que no es que no. Ya voy yo, sí. Voy, voy yo. A la derecha. A la derecha. Hay que ir a la isla, hay que ir. Hay que ir a la isla de la derecha. Al oeste puro. No, pero hay que ir a la isla de la derecha. Dejar la gorda a la izquierda. Hay que ir a la derecha a muerte. Sí, a la derecha. Hay que ir a la derecha. Sí, esa. Ya veo desde aquí los esqueletos. No, no hace falta. Va a hacer freno de mano mejor. Parece lejos, pero este barco es muy hondo. Cuidado, no estamos tan lejos realmente. Esa es la grande. Y... Norte. Vale, sí. Creo que estaba confirmando. Esa pequeña, esa de ahí, sí. Y según el mapa, está aquí. Por aquí. Aquí. Big, tenemos un follower. Momento. Sergio Joker. Yeah. Acá vengo. Le estoy disparando al tiburón y anda que te esperas a que me lo cargue. Yo no lo veo. Pues... Tres tiros de sniper te los resiste, eh, el tiburón. Otro no. Y para abajo. Y para abajo. Pues... Vender, ¿no? A ver... ¿Vender o no? ¿O nos arriesgamos y ponemos del tiro en otra aventura? ¿O vendemos primero? Perdón, como tú quieras ¿Cuántos cofes llevamos? ¿Tres o mejor vamos a vender? Pues... Sureste... Son tres, vendemos Yo estoy un poquito ausente, un segundillo Me salgo un momento, ahora vengo Guay Fin Estamos todos en el barco, ¿no? Deberíamos, sí, sí Pues... Sureste puro, ¿eh? Para el de esto Bueno... Gracias. Esto nos viene justamente de cabeza. ¡Hostia! Cerca, no estarás poniendo rumbo a la tormenta, ¿verdad? Justo enfrente, tormenta. No giren más, no giren más, sureste, sureste, corrige a la derecha, corrige a la derecha. Es sureste puro, base es sureste, aquí es sureste puro. Y viento... Ya es que es lento, es lento de cojones, ya lo sé. Gracias. Es que... Justamente el aire nos viene de cara, tío. Giro del todo esto un huevazo, tío. Ya no sé ni para qué los tengo que girar yo la derecha. Parece que haya cambiado un poco. Salgo. Lo que es como에 que lo mejor es, es un poco de cojo. Mejor la Thomas. Es decir, ¡Use ha un poco de cojo! Mejor la Mass overcome, ¡porque! Esاس de terreno y también. Mejor la mayor cúntara debajo de cojones. Un poco de cojo. Miércate de marinara. Un poco de cojo de cojo. los farolillos no es irónica, aunque hagas lo que hagas te van a ver qué es el tema, pero en este nuevo te comento, te explico, en esta nueva beta todos los barcos, aunque no quieras, tienen arriba del palo mayor como un farol, como un espejo brillante de sol, que lo para que te vea ansioso y no quieras esconderte de lejos, ves algo como brillando, como en plan espejo de sol, ping ping, entonces era una... que me subo al palo mayor y te digo, con el catalejo, ahora que podemos, no sé sur, suroeste, más dicho que era, lo que veías no, puede ser que sean las torres de madera lo que estamos pasando al lado de un pecio, queréis mirar a ver si hay algo o no si no lo hemos tenido antes, si no, si este es nuevo, si, o es de los de antes y lo hemos vuelto a ver es que volvemos al mismo camino, hemos estado ahí seguro no, 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 mira lo bajo, que se ve el camino que ha hecho el barco, tío que estamos en el outport sí o sí, vale, vamos a mirar el outport si, alicen un poquito yo, yo te aviso, se cerca, para el... aquí vamos a tener palo mayor, eh eh, espérate ahora ahora los cofres donde los teníamos arriba uno y aquí capitán sólo veo uno aquí en el palo mayor hay uno que lo acabo de pillar yo chaval empezó algo vale que ha venido familia de visita perfecto tío luego luego estaré por aquí hasta luego no espere véndelo y ya se va a auto tal 5 6 aquello es un segundo pecio súper para afuera tío con medio barco fuera sí vale me he comprado las misiones de golpe carón en teoría ahora ahora 57 y la otra 86 si con paradas tuyo ahorro para el segundo pal del niño nivel 10 ahora mismo paro aquí la de transmisión uy ya empieza a llover un pequeño corte aquí para un vídeo y ahora la que sigo